Estamos ya en San Diego, vamos a Los Ángeles, pero vamos primero al Marchanash, que es un dispensario muy fresa en el que soñamos que estén nuestros productos en algún día. Los Joints los vamos a encontrar hasta en Los Ángeles, es la aventura de Joints esta que hacemos, pero por lo pronto, antes de llegar, que estamos a tres horas pasando CVX a Los Ángeles, son como tres y media, con tráfico unas cuatro. Pues antes de, primero hay que recargar pila canábica, venimos horas, viene tío Necte, Yona, DJ Yona, Diyona, o como lo conocen sus íntimos, la gran cagada. La gran cagada, vamos matita compadre. Cuando huele a mierda banda, cuando huele literal a abono, es cuando mejor me sabe a mí, güey. Cereal milk, esta chingona. Ok, este es híbrida, este es indica. Este es indica, este es hybrid también, tienes unas activas chingonas. Se me hace que... Tengo más una híbrida, bueno, yo, yo una híbrida, se me hace que... Esta es activa, esta chingona, la Green Crab, en híbridas. Mira. Esta está duras. Está muy buena esta motita, Ego. Calidad, Carla. Perfecto, hermano, pues vamos a llevarnos... Este lo vendes, ¿qué, por 3.5? Por 3.5, puedo checar si lo tengo en bolsitas de 10, de 10 gramos, más no estoy seguro. Y unos pre-rolados, ¿no quieres para detallar, para ahorita? Pre-rolados. Tengo pre-rolados, infusionados, de pura flor, tengo todo. Tienes, nos podrás traer unos que... Vamos a verlos, te los enseño. Sí, carnal. Ya te regresamos acá. Claro. Aquí es donde queremos que estén los joints, ojalá un día se pueda. Ahí va a estar, ahí va a estar. De hecho, tenemos una promo, mira, ese paquetito de 5, te compras uno y te regalo el segundo ahorita. Va, pues unos híbridos de esos, pero también llevarnos flor y conos. Uno híbrido, ¿quieres los dos que sean híbridos? Sí, los dos híbridos, ¿no? Sí. Uno híbrido, carnal. Acá la sativa no, banda, porque se vuelve loco. La banda por eso no fuma sativa en California, ¿verdad, hermano? Porque los pone muy locos, ¿no? Los pone muy locos a muchos, sí. Es como meterse hongos casi, casi, fumar sativa en California, banda. Casi, casi es como meterse hongos al chile. Carnal, la Gary Payton, ¿está bien? La Gary Payton. ¿Y la otra indica? La Unruling, la del frasco rojo, ¿no? Sí, creo que me habías enseñado esa. Yo creo que con eso, porque luego también vamos a ir a Green Dragon. March and Ash es un muy buen dispensario, anda con marcas chidas. No está tan chido como Green Dragon, en donde van a encontrar nuestro producto Joints, que es ahí a donde iremos más al rato o mañana. Pero lo primero que hay que hacer en California cuando uno llega... El rojo está bien, carnal. El rojo. Eso sería todo. ¿Va a ser todo junto, va? Sí, todo junto. ¿El nombre de? Adrián. Adrián. No sé si tú ya compraste aquí, ¿no te va a dar el descuento del 30? No, pues déjame le checo ahora. Pues doy otro teléfono. ¿No siempre hay que sacar un descuentito? Sí, parece que ya viniste una vez, carnal, en noviembre. Pero alguien más... Yo puedo comprar el... ¿Cuál es tu nombre? Erick Jiménez. Como es la primera vez, te hacen un descuentito. ¿Cómo te llamas, carnal? Freddy. Freddy. Mucho gusto, hermano. Mucho gusto. Adrián tiene un producto con su jeta en la caja. A ver si un día podemos ponerlo aquí, hermano. ¿Pero aquí en el otro lado o en México? Aquí, 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 en California. ¿Estabía? Lo hicimos en partnership con Green Dragon. Oye, ¿no se puso en Amos Green Dragon? Sí. ¿Tienen Green Dragon? Sí, manejamos Green Dragon. Ah, pues. Pero no nos ha llegado nada con tu cara ahí. Pronto, pronto va a llegar. Pero no se han puesto en el catálogo. Bueno, pues pronto vamos a estar ahí. A lo mejor si les dices que lo pongan en el catálogo, se animan. Les voy a mencionar. Les voy a mencionar. Sí, mencónales. Hay varias bandas que preguntó por los joints, dile. ¿Son joints en Green Dragon? Sí, güey. Están en una cajita metálica, son seis. Ah, ok. Dos híbridos, dos índicos. ¿Todo eso como un mix pack? Sí. ¿Está chingando? Sí, sí está. ¿137 con 6, jefe? Está encarnado. ¿Con tarjeta? Se me hace que American Express es la única que no agarra. Yo tengo, yo tengo. Acá tengo otra. ¿Y? ¿9, 4, qué? 0, 5. Gracias a Bandido Diamante que me regaló mi libro. Gustazo, mi Freddy, ¿eh? Sí, mucha molestia. Toma una foto contigo. Ah, güey, ¿cómo va a ser molestia ese pedo? Buen Freddy, porta muy chido. Neta, carnal. Saludos. ¿Cómo se llama tu carnal? Chava. Saludos a Chava. Chava, pues ahí te veo pronto. Saludos a mi Chava. Toma aire, carnal. Saludos a mi Chava. Es todo. Con el buen Freddy acá en Marchionasa, en San Diego. Gracias, Freddy. Gracias por todo el apoyo, hermano. Dios te bendiga. Así comenzamos nuestra aventura. Ahora vamos a fumarnos la moto, banda. Esto ya lo habíamos hecho unas 10 veces. Es como un loop. Chingaos. Es la Blackberry, güey. Es pirata. Estás lo bueno. No, pero bueno fuera. Sí se quita. Ojalá se quite. Como siempre, pidiendo mamadas. Vamos a ver. El tuyo está mejor. Debería haber pedido el dedito. Se supone que me ando cuidando. Sí, ¿verdad? Te trajo las... Se confundió, se confundió. Estamos aquí en el Cheesecake Factory. Que la neta ha perdido... Ha perdido mucho... Mucha calidad. Con los años. Con el pasar de los años. Pero lo que sí no pierde en calidad son sus pasteles. Y aquí el buen Brian nos trae este... De mango. Ahora sí ya llegó Yona. Mutié la junta. A ver, vamos a probar y decirle a la banda... ¿Qué tal sabe esta delicia? Está bueno. ¿Se quitará o no? Está bueno, ¿no? Se quitó esa madre, ¿eh? Estoy peleando. Pues la limpié, carnal, pero... No sé si se vaya a quitar, en verdad. Ahorita le entras, flaco. Está bueno. El pastel está mejor. El de Oreo me mamé. Pero... Menos calorías va a andar. A la madre, güey. Nada, qué cagadaro. No me gusta andar con ropa sucia, güey. Haciendo un trauma con mancharme. Me gusta andar con la ropa sucia, banda. Mamá dice que yo era muy limpio de bebé, güey. Que yo no hacía desmadre ni nada. Y luego crecí. Y valió verga. Hasta el pinche pay, todo agujete, banda. ¿Hasta el qué? Hasta el pinche cheesecake. Nos falló todo. El sueño americano. Tú fuiste al Dave & Buster's en la... Sí, sí. ¿Se acuerdan del Dave & Buster's? Ese estaba en San Agustín, banda. Ah, sí, es cierto. Donde estaba Fábricas de Francia. Ese pinche San Agustín yo me la sé de memoria porque me llevaba a mi jefa de chiquillo. Algo que quiero también transmitirles es la camioneta que tiene Tito. Es una tundra, es híbrida. Y nos tocó una ocasión viajar en ella mientras estaba nevando. Bien, bien chido, bien, bien chida que está la camioneta. O sea, es híbrida, ¿verdad, Tito? ¿Dónde? La tundra es híbrida. Sí. O sea, ¿cómo funciona cuando es híbrida? ¿Entra en ciertas velocidades? Cuando la velocidad baja a menos de 25 kilómetros por hora, güey. Se prende la... O sea, trabaja con electricidad. Ya. Ingeniero Ernesto Rufo, como siempre, dando respuestas. Oye, Tito, ¿cuánto te dura más o menos el tanque? Oye, es que en mitad se tira y mitad... ¿Cuánto te dura más o menos el tanque? No solo las motos son híbridas, también las camionetas, Tito. Qué curioso. Estamos fumando una híbrida en una híbrida. Bueno, nomás fironizando sobre lo curioso que es la vida. ¿Qué? ¿En una híbrida? ¿En una híbrida? ¿En una híbrida? Cada... ¿En un ataque cada 10 días? Mames, lo que esos dos son reactores nucleares por si Estados Unidos sufre un ataque o como un Tito. ¿Sirven como defensa o...? ¿O a qué te refieres con eso? Para... Para... Disparan para poder tumbar los... Ok, ok. Los puentes. Y también pueden disparar puentes... Pueden disparar con... Con ojimas nucleares. La madre... Es que California es muy militar, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, la base... es muy cabrón de operaciones. Está bien. ¿Este te hace un clóset? Mira, está en la... En internet. Ah, te voy a salir del clóset. Ah, te voy a salir del clóset. Pero... Estamos en el Five Guys. ¿Y este es tuyo? No, 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 no. Este es tuyo. A ver, ya. Lo puse cada quien con la suya. Estamos... No es un debate, pero... Mucha banda... Se preguntará cuál es realmente la diferencia entre una Diet Coke y una Coca Cero. O... Ambas carecen de calorías y azúcar. Eso creo que sí es... 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 Es factual. Es factual. O sea, a todos los güeyes que piensan que hace el mismo daño que una Coca... Han vivido engañados, banda. Sí hace diferencia. Pero, ¿cuál es realmente la diferencia entre una Diet Coke y una Cero Coke? Sepa la verga, banda. No, no es cierto. Este es lo que busqué en internet y ya, como el buen Eric también me lo confirma. Esta es más apegada al sabor original de la Coca, sin calorías. Y este es como un sabor más ligero, único, digamos, sin calorías. Esta la sacaron porque esta, la mercadotecnia con el tema Diet, de entrada, no está chida. Otra es que el sabor sí sabe muy diferente a una Coca. Y esta creo que le dieron al clavo. Se ha de vender más a esta mamada, ¿no? Sí, yo sí. Este se ha de haber sido un éxito mercadológico de la Coca, pero por algo es que esta sigue. Porque esta yo me acuerdo, mis tías, por ejemplo, necesitaban su Diet. O sea, sí, también sigue teniendo un mercado muy amplio. Pero saben diferentes, vamos a ver la Cata. Esta es una Diet, sí. Y esta es una Coca Cero. ¿O no? Sí, 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 esta es la Diet, esta es la Diet, esta es la Diet. ¿Esta qué es? Esto sabe a mierda. No, esto es Coca Cero. ¿Quién sabe, güey? Pues bueno, banda, estamos en el Five Guys. Yo sí creo que las de Five Guys son las mejores. Ustedes van a decir que hay nanaos, van a estar mamando la verga, que Baraburguer, los texanos. Y nanaos también culeras. Y nanaos del chile. A probar las papas con queso ahí. López López Lóriga me la pela. Lórez de Mola es un pendejo. ¿Están grabando? No, para mí, eso sí es como el pádel. Es muy elitista esta hamburguesa, la verdad. Te duele el culo, te duele el culo pagar, no mames. Te duele el culo pagar. ¿Cuánto pagas por esto, mamá? Un mil bolas. No sé, pero está cara. No es costosa, digamos. No dice ahí, no dice. Qué mierda. Pero está buena, está buena. O sea, la que te pediste vale... Miren, así se ve. Doce dólares. Sé que ya hemos grabado. Yo le pongo hasta... Y estas papas, si las piden regulares, no piden grandes. Si las piden regulares, se las dan muy grandes. El primero, güey. ¿No mandaron las tuyas? Es que la tuya es de una carne, ¿no? No me gusta. Puedes dejar de grabar, es que me cagas. De hecho, la banda que come en la cámara. Es que tienes que bajar una aplicación, mamá. ¿Cómo cuánto vale? ¿15 dólares? Sí, pues sí, está caro. Un Jorge. Me encantan los Jorges. Ahora vamos a comprar un poco de mandadito para el Airbnb. Porque acá no mames estar... Empezar el día mínimo con un cereal o algo y... Y bueno, el motivo del viaje es... Comunicar mucho sobre el producto Joints. Que ya lo tenemos en Dispensarios en Los Ángeles. Entren a nuestra página para que chequen en dónde. Me encantaría poder fumarme una ahorita. Pero apenas mañana voy a ir a comprar mis Joints. Mis propios Joints. A ver si me los regalan por tener mi jeta ahí. ¿Qué onda? Ya me voy para atrás, ¿no? Que estará ahí de sensibilizar o qué. Yo creo que debe haber llegado bien borracho. Y así la estacionó, ¿no? Allá vemos como hay niños que juegan fútbol. Los latinos juegan fútbol. Los Jorges están jugando básquet. Y me gritó uno ahorita. Me pegué para verlos y me gritó... Tú no eres Charles Barkley. Qué buena escena para los que entendieron esa referencia. Un fuerte aplauso. Ahora vamos... ¿Tienes ahí la ubicación, carnal? Vamos a ver qué sale. Al rato vamos con Pepe Garza. Digamos, una aduana para todo el gremio artístico acá. No es que yo sea un artista, pero vamos a ir con él a platicar. Que es un productor, un talento. Un todólogo de la industria, digamos. Es lo que he escuchado de Pepe Garza. Y después saber qué se nos ocurre. Me gustaría ya tener el joints en mi mano. Pero hasta más al rato también vamos a Green Dragon. Para comprar nuestros porritos. Que ya van a encontrar en los dispensarios que aparecen en este sitio. Necte.com Pues a lo mejor ahí puede ser de que... ¡Ah! 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 ¡Me culiaste, Erick! ¡Me culiaste, güey! Vamos saliendo de con Pepe Garza. Y a veces se me olvida lo poderosa que está la pinche moto. Estoy bien grifo y mareado y seco. Es tan poderosa. Y bueno, vean, no fume cualquier mamada, güey. Ese es el pedo que está muy poderosa y como no he comido. Ahí es donde está el pedo. O sea, si es de buena calidad y no has comido. Estás deshidratado. Te vas a marear. Estamos, miren, entrando Universal Studios. Taca, taca. Muchos taca, taca. Por acá, eh. Hasta el culo de taca, taca. Yo estoy bien chiquitísimo. Me puede dar una pálida, eh. Así que si van a consumir joints de Necte que sean bien comidos y bien hidratados. Y es que yo hablé un chingo con el buen Pepe. Estuvo bueno. Chequen el podcast Pepe's Office con Pepe Garza que ya me han hablado maravillas de él. Y hoy lo comprobé. Es un gran tipo. Y muy, muy bueno en lo que hace. Así que vamos a comer. Ahorita les decimos que vergas vamos a comer. Ya, bájame de aquí, ya bájame de aquí. Thank you, my f***. It's literally. El idioma de las víboras, ¿cómo se llamaba, Lalo? Parcel, no, no me acuerdo. Parcel. Ah, mira, un envergadito ya salió. Mira, mi esposa está ahí. Le voy a llevar a mi chaparrita algo. Esta ahorita la compramos, flacorita. Y este es el espejo en el que en la piedra filosofal se ve, ¿te acuerdas? Que era un espejo. Ay, mire, todo el mundo de llaveros. Ay, no, hombre, la chaparrita se va a enojar. Se me va a enojar la chaparrita, banda, eh. Las varitas. Ay, las varitas. La nimbus. No, esa era la escoba, ¿verdad? Las varitas eran la... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero bueno, esta es la de Luna. ¿Te acuerdas de Luna? Un personaje también. Drago, la de Drago Malfoy. Vamos a ver la de Drago. A ver. Draco, no es Drago. Y Drago es el ruso que mató a Apolo, hombre. Chequen. Esta es la varita de Draco Malfoy. Hijo de Lucius. De la dinastía Malfoy. De la casa Slytherin. Aquí viene un manual de uso, me imagino. Por ahí está la de Hermione. Aquí está la de Hermione. Me imagino la de Harry. Aquí está la de Harry Potter. Debe ser seguramente la más vendida. O la de Hermione. ¿Dónde está la de Ron con Coca? Ron, Weasley. Por ahí debe estar. Professor Dumbledore. Está bonita la tienda, no les voy a mentir. No solo tiene cosas de Harry Potter. Esto es de Dove. Cerveza de Los Simpsons. También cosas de Universal Studios. Muchos recuerditos. Peluches. Llaveros. Playeras. Gorritos. Pilusos. Está chido. Esto ya no es mucho de Harry Potter. Como que es nada más la entrada. Acá Los Simpsons también. Está bonita la tienda. Está bonita. Aguas flaco. Cosas de Jurassic Park. Ya saben. Esos son como sus películas más emblemáticas. De hecho, según yo, Harry Potter es de Warner, ¿no? Entonces, no sé si Universal. Acá hay más como indumentaria de Harry. Bufandas de la Roma. Ah, no. Es de Gryffindor. Estos gorritos también. Y esta. Pues ya se la saben cuando van a clases. Suetercito mamador. De Harry Potter. Para que te verguenen la escuela. Y miren. El Oscar a la mejor esposa. Mi chaparrita hermosa. Que está en casa. Y a quien le ofrezco una disculpa. Porque uno de sus sueños. Ella ya conoce todo esto. Pero de sus sueños. Y mío también era venir juntos. Pero bueno. La voy a traer. Voy a traer a mi chaparrita hermosa. Que ya vino, insisto. Oscar a la mejor esposa. Mi chaparrita. Karina Annalie. Puente Acosta. A veces me porto bien mal. Ando de pingo. Pero siempre. Con ella en la mente. Este es el baúl. Este es el baúl de los recuerdos. Aquí está la copa. Ganada por Harry. La copa de. ¿Se acuerdan también cuando juegan ajedrez? En la. Ay. ¿Es en la cámara secreta o en la piedra filosofal? En la dos. Es en la cámara secreta, ¿no? No. Es en la uno. Antes de enfrentarse al perro de tres cabezas. Es en la uno. Que juegan. Y ahí es donde creo que Ron es el bueno Harry. No recuerdo. Lo invento. Sí. Algo así. Pero. Bueno. Un chingo de cosas te vas a encontrar. Mejor nos vamos a poner a verla bien. Para ver que le llevo a mi chaparrita. Y por lo pronto. Pues este fue el blog de Universal. Ya me voy a ir a fumar mi joints. By Necte. Y los invito. A todos a que visiten nuestra página. Necte.com Para que chequen las ubicaciones de los dispensarios. En donde van a encontrar este maravilloso producto. Al cual le hemos puesto mucho cariño. Yo hice justamente y personalmente. Las pruebas. La cata. Así que vayan. Miren ya se están vendiendo los joints. Banda. Terminamos de grabar un porro con. El buen Cristian Gutiérrez. Que se conoce como Concrete. Acá es un comediante. Es un creador de contenido muy buen pedo. Y pues queremos conectar con banda de por acá. Entonces estamos haciendo estas colaboraciones. Que espero también. Aparte de conocer buena banda. Como el buen Concrete. Que es la mamada. Vean el porrocón después. Pues aparte que impacte en la venta de joints. By Necte. Ahora está aquí mi buen Shorty. Raúl Bravo. Que es uno de mis grandes amigos de acá de Los Ángeles. Con quien grabamos lo de sangre por sangre. En El Pino. En el buen video que empezamos como Miclo. Ahí en el Cinco Puntos. Y mañana le digo que si me llevo a los panteones. Al de Michael Jackson. Está Walt Disney ahí también. ¿Verdad carnal? Que me lleve. Que me lleve. ¿Qué podemos hacer mañana también? El dueño de Playboy. ¿Deligro? Si te gusta el peligro. Vamos a Campton de noche. ¿Qué es más peligroso? ¿Skid Row de noche o Campton de noche? Los dos lados. Porque los homeless también cargan fierro. Hay homeless con fierro. Sí, güey. Con cuchillo. Bueno, pero yo corro hecho verga, compadre. No sé tú. También, güey. Pues vamos a ver qué buscamos. También juega LAFC. Podemos ir a preguntarle a la banda, ¿no? También qué pedo con el fútbol. Es muy futbolera. Ya mucha banda por acá, ¿no? Sí, güey. Pues Carlos Vela. Luego, pues el chicharito. Bueno, ya está con la chiva, ¿sabes? Sí, ándale. Vamos a un Chick-fil-A. Estamos definiendo aquí. En fin, veremos qué sale. Ojalá presentemos buenos videos. Y toda nuestra aventura, Angelina, con el apoyo del buen Shorty. Ahí anda Memo también. El buen Lalo Sermeño y la bandita. El buen Tito Rufo. Ya saben, el gurú de las Californias. El chamán experto en modificación genética de Dobermans. De perros Dobermans. Fuerte abrazo. Manda, estamos aquí cerca del Downtown en Los Ángeles. De hecho, pasamos por Skid Row para llegar. Nos trajo mi buen amigo Nahum. Y me habla de estos Avenue... ¿Cómo se llama, carnal? Avenue 26. Avenue 26 tacos. Parece que hay de todo, de lengua, de... Pastor, pastor. Los tacos mexicanos. Cabeza. Dicen Nahum que les saben mejor cuando fuma joints. Estamos fumando un Joints by Necte. Y ahorita nos aventamos esta ruta del taco en Los Ángeles para platicarles un poquito cómo saben, cómo se ven sobre todo y si se los recomendamos. Vamos a ir a varios tacos en este vlog con la intención de conocer más sobre este tradicional platillo mexicano que en Los Ángeles está muy presente. Se ven bien, la neta están en la esquina. Pero bueno, no vayan a venirse caminando, banda, porque sí está fuerte. ¿Pastora, cara, cuadero, buche, pollo, chorizo, cabeza y lengua? ¿Cuadero, buche, pollo? Sí. ¿Cuerito dijo también? Sí. ¿Chorizo, chorizo, chorizo y lengua? Ok, están interesantes, banda, como que aquí le puedes ponerme el burjito, cebollita. Todo el pedo, pero yo, por eso nada más pedí dos, porque siento que me pueden caer pesados. Y le voy a dar tranquilo. Y luego acá pagas, hay papas también. Acá, que, a la madre. No se ve que están ganando. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás, hermano? Sí, yo pago estos. Y me pone aparte otra orden de pastor. Otra orden, de cinco. Ah, pues hay que pagar. Lo bueno es que desde que hacemos comedia acá, tenemos social security números, o sea, le dejamos impuestos y todo el pedo a este lugar. Le voy a dejar propina bien padre a mi comadre. No receipt. Gracias. Esto se veía que son estilo, ¿qué? ¿Estilo Los Ángeles o...? No. De estilo... Estilo México. Como en la capital, así como una garnachita que te encuentras ahí afuera de la arena México. Un viernes de lucha libre. Vamos a ver. Un taquito de pastor cualquiera. Tampoco nada del otro mundo. Este es el de trompo, pues, como le conocemos los regios, o pastor, como le conoce el resto del país. No sé si en otro lugar le digan trompo. Trompo. Según yo siempre, pastor, ¿verdad? Muy buen saborcito. Chiquito. El taco, la tortilla es buena, ¿verdad? Allá están las salsas. A ver, vamos, ¿o qué? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Ciudad de México. Ah, chingona. ¿Ya vives acá desde hace rato? Ya, desde los cuatro años. Desde los cuatro años. Y estos son de estilo capital, ¿verdad? Sí, son de como muy CDMX este pedo, ¿verdad? Son de ganosas de lo que te estás comiendo. No mames. Sí, güey. De muerte lenta, como dicen. No, va a ser rápida, güey. No, no mames. ¿Están buenos? Ah, tengo. Este pedo te va a ayudar a relajarte después de la chamba. Órale, perrón. Acá es legal, ¿no? Puedes fumar en donde quieras, ¿no? Oye, pero los pinches loquitos que el de Skid Row, güey. ¿Qué pedo? O sea, si pasas caminando, ¿sí te puede ir mal? ¿Pasas por ahí? ¿No pasa nada? Tampoco andarse pasando de lanza. No son tan peligrosos. Saludos, ¿cómo te llamas? Raúl. Mucho gusto, hermano. Ahí está el chupón. El chupón. No te voy a preguntar por qué. No, güey. Eh, me das. Me das tu número. No, luego, cuando agarramos más compas. Siéntate. Ya te estoy preparando el chupón. ¿Y lo traen de fuera o no? No, pues dejaría de ser mi compadre. Pues no, chilango. A mí no me gusta la palabra chilango. Aunque yo sea una mierda, las palabras despectivas no me gustan. Trato de no caer en eso. El de asada está bueno. ¿Tú de qué pediste, Jonah? Asada y un capuchano. A ver. A ver un... ¿Y no? Ay, ya empezó a atar la banda. Vamos a ver. Ya necesitaba eructar, banda. Y ahora sí, bueno, los invitamos entonces en Little Tokyo y en la Alameda. En la 3 y la Alameda. Vengan, están buenos. La neta, están llenitos. Hay salsa, se comen parados o en el carro. Y son una opción muy chingona acá en Los Ángeles para que le caigan a los 26 Avenue tacos. Nos los recomendó el buen Aum. Ya le llevo su orden de pastor a Tito. Y en general lo que opino de estos tacos es que si ya estás muy embebido en la cultura gringa, te caen de lujo. Sí le hacen mucho honor a unos tacos capitalinos, de esos que te encuentras en cualquier puta esquina en México. Hasta los de lente muerta y esa mamada. Está bien, está bien. Creo que si vas llegando de México no es justamente lo que quieres comer. Pues traes más ganas de comida. Unos tacos más agringados. Pero estos sí son tacos muy, muy mexas, sinceramente. Así que déjense caer. Tienen mi grado de aprobación, mi certificación. Ay, wey, ando bien volado, anda. Bien volado. Dijiste lente muerta. Lente muerta, de muerte lenta. Es lo mismo, wey, muerte lenta. Seguimos en nuestra aventura en el Airbnb y vamos a seguir probando tacos. Y hay un taco en específico en Los Ángeles, no solo en Los Ángeles, sino en Estados Unidos, que causa mucha polémica. Que hace que a muchos mexicanos le hiervan los huevos. Pero el gringo adora este pedo. Y tal vez también ciertos mexicanos, no tantos. Ustedes díganme qué opinan. Pero hoy vamos a probar Taco Bell. ¿Qué pedo, Flaco? ¿Tú qué opinas del Taco Bell acá, wey? A mí no me gusta el de Doritos, canal. ¿El de Doritos te gusta? Sí. Este es el de Doritos. ¿Este es el de Doritos? Este es el de Doritos. ¿Qué pedo con el Taco Bell, wey? El taco duro normal, taco duro de Doritos y taco suave. Ahí está. Y este así se llama, ¿verdad? Sí, pues así le llama. Sí, wey, es un pinche taco duro. Vean esta mamada, wey. Te pone de malas, wey. O sea, es esto, wey. Y es como picadiario. Lechuga y quesito cheddar. Uno de esos se llama taco chalupa. No sé cuál sea. Uno, o sea, incluyendo eso. Este ha de ser taco chalupa. Este ha de ser el taco chalupa, que no es como con queso. Y este es más como suavecito, ¿no, Erick? Sí, el taco suave también. Tortilla de harina. Que vamos a ver qué es lo que trae dentro. Igual, como que este guisito de picadillo. Chetaco, él se mama. Vamos a probar el de Doritos. Vamos a ver. ¿Es comida para marihuanos? Es una nariz manchosa y... Comida para... Comida para marihuanos, dice el blanco. Sí, sí. Eh. ¿Está bueno? Es que algo tienen estas mamadas. No deberíamos... ¿Estás de marivano? No, yo ando bien grifo, pero no es tan mal, güey. Mira, viene con cuatro salsitas. ¿Salsitas? Como de nivel... Diablo. Mild, hot. Está buena, güey. A domicilio está bien, eh. Recomiendo mucho el de Doritos. Flaco. Echate este, hermano. No, güey. No, no, no. ¿Neta, más bien? Memo, ¿quieres el taco? Memo. ¿Sí, amor? Yo sabía que sí. Memo no le dice que no. ¿Me dices qué tal, Memo? A ver. Estaba un rato sin probar el Taco Bell, pero no está bien. No es algo... ¿Tú sí vives acá en Los Ángeles, Carmen? No, yo vivo en San Diego, güey. En San Diego. ¿Y ahí hay Taco Bell? Sí, amor. A cada esquina también. ¿Qué pedo con el Taco Bell, güey? Necesito escucharlos, güey. Díganme qué pedo, güey. Están como los de Mexicali, ¿no? Con pepollas, ¿no? Se van a cagar los de Mexicali. Un vergo, güey. Cuando escuchen que compraste Taco Bell con... ¿Los de Mexicali presumen tener los mejores tacos, por cierto? Con hambre todo sabe bueno, pa. ¿Este qué tal, Flaco? ¿Está bueno? A ver, Pablo. ¿No está bueno? Todo. Es que está raro, güey. No, la neta nomás es el de Doritos y... Creo que es la tortilla. Como que es algo muy de la verga que sabe bien. Pero hay alguna parte del cerebro que no te deja como de todo... Es tu ego, Carmen. ¿No quieres admitir que está bueno? Sí está bueno. Y sabes que... Que llegue frío, está como que chido. Es muy Taco Bell que te llegue así entre frío y caliente. No está hirviendo. No sé si ahí te lo ven un poco más tostado. Pero la verdad es que sabe bueno. Este trae unas papitas que ni para qué les digo. Lo importante son los tacos. ¿Cuánto costaba cada taco, carnal? ¿Tres dólares? Más o menos. Como promedio. Como promedio, tres dólares. Pues yo te veo excelente. De hecho, hay quien también habla mucho de los tacos de Jack in the Box. Eso sí, para que veas. Vale no. Jack, Jack sí soy yo. Vale noventa y nueve centavos. Pero imagínate de la mierda de la que deben estar hechas. Esas pinches... Son de soya, ¿verdad? Son de soya. Sí, ¿verdad? Es carne de soya. Pero bien sazonada. Sí. Ah, mira, este trae... Mira esta mamada, mira esta mamada, güey. No, 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 güey. ¿Cómo se atreven, güey? Es como las torres de Chilaquil, güey. Mira, y este trae doritos aquí, güey. No, mamá, es que es eso, güey. Pero en una tortilla de harina, o sea... Sí, imagínate, güey. Ten, 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 carnal. Este es el tuyo. Muerde, muerde. Más tacos, a ver, más tacos. A ver. Como que este es el tradicional. Ah, y otro de Dorito, otro de Dorito. Flaco, ¿no quieres uno de Dorito? O sea, si era el de Dorito el que quería. Es bueno ir a con una de estas de la Ford. Pues bueno, díganos qué pedo. La neta, yo no soy mucho de Taco Bell, pero siempre hay alguien al que le gusta el Taco Bell. Déjanos aquí tu experiencia, qué opinas, qué platillo del Taco Bell extrañas. Y si alguien de mercadotecnia está viendo, de Taco Bell está viendo esto, chingas a tu reputa madre. No, no es cierto, no es cierto. Si alguien de Taco Bell ve esto, escríbame y con mucho gusto, con mucho gusto puedo trabajar para ustedes. Bueno, siempre, siempre estamos terminando esta aventura en Los Ángeles, banda. Nos quedamos en South, Los Ángeles. Varias personas que vinieron durante nuestra estancia, nos dijeron lo arriesgado que fuimos al estar aquí, pero no la han entrado. Pues uno que viene de fuera, yo no lo vi nunca mal. Está hasta bonito, se me hace. Váyanse a la Niño Artillero, a la 106, para que vean lo que es un barrio feo. O a lo mejor no entramos al gueto, que también no, sí, sí pasamos por varias zonas feas. Andamos esperando el Uber, ya nos vamos al aeropuerto. Volamos directo de Los Ángeles a Monterrey. Ahí son 3 horas 33 minutos de vuelo y la aventura fue increíble. Nos metimos una chinga, no venimos a... Bueno, sí nos divertimos, obviamente, pero chambeamos mucho, todo con la intención de posicionar este bello producto. La gran reflexión que me deja este viaje también es que tengan mucho cuidado también, banda, con la marihuana en California. Le lleva mucha ventaja a otros mercados, a otras motas. Y acá hay que tenerle mucho respeto. A mí ya no me da la pálida, sin embargo, a veces sí me mete unos vergazos por andarle confiando y hacerlo sin desayunar bien, sin haber dormido bien. Tienes que estar todo en balance para que en verdad la experiencia con la marihuana sea agradable. Si no, pues estás llenando ahí otras cosas, otros vacíos, como yo. No digo que el mío sea consumo recreativo, el mío es más crónico, pero ustedes cuando anden por acá, sí, véanlo de forma recreativa. Y ya te lo digo, pues soy transparente. También no les vamos a estar vendiendo un producto nada más por vendérselos. Ya probamos y ya está fuerte. Ojo, cada una cumple su función, se los prometemos. Y también ya mi estómago y el de, también creo que a mis buenos amigos y socios, ya no aguantó mucho. Es otro tema que yo nunca me voy a cansar de abordar. El tema de la alimentación en Estados Unidos, que se puede comer muy bien, nomás que no es pendejo. Y va cayendo en todas esas pinches trampitas de Chick-fil-A y In-N-Out, Five Guys. Y luego vas a una tienda y los dulces, las bonitas y coca. Y no, no, no. A mí mi cuerpo en esta ocasión sí me dijo, ya, párale a tu pedo. Estoy cagando radioactivo, líquido, olores fétidos en mis heces. Y creo que ya es momento de parar. Gracias al buen flaco, que con una cámara, esta que está cargando, pues se encarga de contar estas historias. Ojalá les gusten, estoy seguro que sí. La parte que hace él es importantísima y siempre he dicho que se necesita más vocación por parte de quien carga la cámara que de quien está hablándole a ella. Así que todo mi respeto para el flaco. Y compren joints en los dos dispensarios que están actualmente. Si lo compran, podremos llegar a muchos más vía Green Dragon. Vayan a otros dispensarios y digan, eh, no traes los joints, perro. Y así podamos estar en más dispensarios. Y creo que a final de cuentas lo que ha hecho Héctor Flores en Green Dragon me enorgullece. Por lo que la mota que van a probar, en verdad es de la más alta calidad en California. De la más alta calidad en California. Joints by Necte, otra aventura más del equipo Necte desde la Gran California. Fuerte abrazo, me cayó el hocico. ¡Suscríbete al canal!